Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo cambiar los temas de un programita que trae Ubuntu en el centro de software esto no es el centro de software como decía en el centro de software que es Cairo Clock esto es todo un clásico pues lo vamos a instalar con toda facilidad y vamos a ver que por defecto trae temas para customizarlo es un reloj de escritorio típico, analógico de Genome y ya de por sí, en preferencias tiene varios temas que aplicarle aquí tenemos uno otro otro y así trae 10 o 12 temas pues vamos a ver cómo descargarnos un tema nuevo que nos guste y cómo aplicarlo para tener un reloj de escritorio a nuestro gusto vamos a ver todos los temas que trae por defecto trae también opciones de mostrar el segundero, mostrar la fecha estos son todos los temas que vienen por defecto pero hay muchos más y a eso vamos en este vídeo esas son las opciones de Cairo Clock es un programa sencillo podemos ampliarlo y demás vamos a cerrarlo y nos vamos a ir a la famosa página Genome Look que es una página de customización de Genome que entre otras cosas trae temas para Cairo Clock esto es Genome Look punto org y en el buscador que tiene escribimos Cairo Clock reloj Cairo y nos van a salir muchos temas fijaos si hay temas para Cairo Clock pues nada elegimos uno que nos guste que nos resulte aparente tenemos infinidad de temas para Cairo Clock vamos a elegir uno que esté chulo podemos elegir vamos a elegir este que es tipo Faenza Faenza Clock en principio solo hay que descargarlo descomprimirlo porque vendrá comprimido aquí está Faenza Clock le damos a Download y lo descargamos a la carpeta de descargas o bueno donde queramos yo lo descargo en descargas está en Tar BZ vamos a verlo en la carpeta ya voy a cerrar la página le doy a extraer aquí y se descomprime en una carpeta que pone Faenza Clock con un número bueno pues este tema para incluirlo en las opciones de Cairo Clock hay que hacerlo con primero con sudo nautilus yo es que tengo un script que automáticamente me hace sudo nautilus pero si no lo hacéis en el terminal sudo nautilus copiáis en el modo gráfico ya como root y nos vamos a usr sare y dentro de usr sare está Cairo Clock y dentro de Cairo Clock temes y ahí pegamos la carpeta pero vamos a ver que no va a funcionar aunque la voy a renombrar y le quito el número para que quede solo Faenza Clock es que este paquete trae dos temas dos opciones entonces no funciona a la primera lo intento aplicar y salen las opciones desplegamos propiedades y dentro de los temas ahí está el último Faenza Clock pero al intentar aplicarlo se cierra lo intento aplicar otra vez y me da error ¿cuál es el problema? pues que dentro de la carpeta de Faenza Clock son dos temas en uno entonces hay que extraerlos lo intento otra vez y se me bloquea pues hacemos lo mismo la misma operación hacemos sudo Nautilus esto hay que cerrarlo porque se ha bloqueado porque no está bien configurada la carpeta de Cairo Clock de Faenza Clock pues le forzamos la salida nos vamos otra vez como root con sudo Nautilus yo utilizo el script que ya expliqué como se hacía le doy el script sudo Nautilus y me abre otra ventana ya como root en modo gráfico me voy al mismo directorio usr share cairo clock dentro de Cairo Clock temes y en Faenza Clock lo abro y vemos que hay dos carpetas y dos archivos uno png y uno svg pues lo que hago ojeo los demás y veo que los demás tienen gráficos directamente no carpetas y ahí es donde me doy cuenta que hay que sacarlos fuera de esa carpeta los temas de Faenza para que se puedan adaptar así que los cojo los selecciono todo lo corto me salgo a temes lo pego fuera y la carpeta de Faenza Clock original vacía la borro la muevo a la papelera a la papelera y ahora vamos a ver como si ya podemos aplicar el tema de Cairo Clock Faenza Clock abrimos se ha ampliado el reloj seleccionamos se ha ampliado el reloj seleccionamos ahora Faenza Clock y veis ya se aplica le podemos poner segundero está chulo este reloj así en verde incluso en grande está mejor que en pequeñito le podemos poner un segundero y la fecha y está curioso el reloj customizado pues ya hemos visto como puedo aplicar más temas a Cairo Clock de la infinidad que hay en Genome Look y hasta aquí este vídeo amigos un saludo y hasta el próximo vídeo no 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 no